Hola, mi nombre es Giovanna Cárdenas. Una vez preparada la uña natural, voy a limpiar con mi Finish Wipe para quitar todo residuo de brillo, de polvo o de grasa que pueda haber en la uña. Voy a aplicar dos capas de Protein Bone. Les recuerdo que el Protein Bone es un adherente para el acrílico y eso evita que se desprenda. En la uña que voy a aplicar en esta ocasión, voy a utilizar una técnica de reversa aplicando acrílico petal. Antes voy a colocar lo que es mi forma para escultura. Presionando bien lo que es la forma para evitar que se desprenda al momento de estar elaborando lo que es mi uña. Voy a manejar lo que es técnica de reversa y voy a alargar un poquito la almendra, puesto que la almendra de mi modelo es un poco pequeña y voy a alargarlo para estilizar un poco lo que es esta área. Aplico en área de cutícula evitando que pegue con mi piel o la piel de mi modelo. Vamos a utilizar lo que es gota de arte chocolate en un vasito de cristal recordándoles que es de preferencia utilizarlo el vasito de cristal transparente para así poder regular el tono o la intensidad de la gota de arte que voy a utilizar. Adhiero monómero cristal a la gota y puedo adherir la cantidad de acrílico cristal según la intensidad que quiera o que desee mi gota de arte. Es importante que chequemos antes de aplicarla en lo que es la uña para ver la intensidad y así no nos quede un color no deseado. En esta ocasión voy a intensificar un poquito lo que es el acrílico capuchino de la colección Kofi. y lo voy a colocar en área de sonrisa cuidando el no manchar la reversa que hicimos. Voy a difuminar un poco y voy a completar punta con gota de arte y acrílico cristal igualmente cuidando el no manchar el área de almendra si se fijan la gota tiene tres estados cuando la tenemos en el vasito de cristal que está líquida una vez que tomamos la perla y el otro estado es cuando se empieza a secar el acrílico una vez completando lo que es la base de mi uña voy a adherir unos accesorios en acrílico utilizando unas mezclas de color mostaza que lo hice con tono organicolor amarillo y negro el color naranja quemado que utilice organicolor naranja y organicolor negro y el marrón utilizando organicolor rojo naranja y negro en el papel encerado voy a empezar a formar unos cuadritos con las mezclitas que preparé tratando de manejarlos muy delgados puesto que la técnica es en relieve y vamos a colocar en diferentes niveles vamos a utilizar también de la colección african sabana para darle un poquito de profundidad a mi diseño y empiezo a hacer los cuadritos antes de que sequen vamos a darles vamos a darles golpeándolos y recogiendo el acrílico hacia el centro una vez formados los cuadros voy a tomarlos de mi papel encerado los voy a colocar de indistinta forma en lo que fue la base de mi uña hay que mojar un poquito lo que es nuestro pincel para poder tomar los cuadritos y que no se malformen una vez colocada la primera parte de los cuadros en mi base voy a poner una capa de acrílico cristal también utilizándola muy delgadita para poder hacer un relieve más con esos mismos cuadros tratando de que la punta no se vaya engrosando demasiado y así poderle dar la forma delgada en la punta una vez puesta esa capa voy a aplicar otra sesión de cuadritos tratando tratando de no encimarlos uno sobre otro cuadro sino tratarlos de poner en los espacios que quedan libres tratando de que los cuadros que van en la primera en la primera sesión sean más grandes que los siguientes para que podamos dejar ver los cuadros que están al fondo voy a ir manejando cada vez más pequeños los cuadritos con el siguiente nivel voy a aplicar los cuadritos más pequeños que los anteriores tratando de no dejar uno encima sobre otro exactamente sino tratándolos de colocar en los espacios en los que no hay cuadros en el fondo aplico o encapsulo los cuadritos que quedaron en la siguiente sesión esta decoración es a tres planos por lo tanto voy a aplicar otra serie de cuadros para darle el encapsulado final a la uña una vez puesto la última capa encapsulo para posteriormente limar nuestra uña y quitar cualquier exceso de acrílico que haya quedado o cualquier borde encapsulada la última serie espero a que seque para empezar a limar una vez que ya se secó nuestro acrílico retiro la forma para escultura y comienzo limando laterales y retirando cualquier borde que me haya quedado una vez que terminamos de limar con nuestra lima 100-100 filo rosa retiro un poco el polvo y voy a pulir con mi lima 180 esponji para quitar cualquier rayón que haya dejado la lima 100-100 es importante que limemos muy bien y quitemos perfectamente los tallones puesto que el acrílico que utilizamos fue gota y queremos que la cristalinidad nos refleje el relieve que utilizamos retiro excesos de polvo con mi cepillito y limpio con mi finish wipe para quitar cualquier exceso de grasa que hayamos dejado quitando los excesos de polvo con una pluma decorativa dorada vamos a dejar unos puntitos antes del gel finish para evitar que se nos vayan a desmanchar los puntitos que coloqué son de indistinta forma espero a que seque aplico porotein bone en área de cutícula para que este haga una barrera entre la cutícula y la piel y así evitar el desprendimiento del finish gel y meto a curar a la lámpara por 3 minutos una vez que se terminó de curar nuestro gel en la lámpara voy a adherir otra serie de dos cuadritos uno sobre otro para darle el último relieve a lo que es nuestra decoración y aplicamos lo que es aceite de cutícula y un masajito para hidratar la piel y así queda nuestra decoración y así queda y así queda ¡Gracias!